bueno 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 hola a todos y bienvenidos a llamar porque con su anfitrión desde luego llamar volvemos con las aventuras de pokémon cristal quiero aclarar que sin censura no es para sensible esto sea lo voy a grabar tal cual como estoy jugando ahora se va a salir toda mi expresividad va a salir toda mi furia va a salir todo así que el que no le gusta hay más vídeos en youtube simple así que vamos a le play acá a ver eso estamos acomodados perfecto continuamos por ejemplo aunque nos hemos quedado acá en la ciudad para pelear con el gimnasio del teniente sergio entonces lo que tenemos que hacer acá es claro que buscara y que tenga corte para acá el centro porque más para que no sé porque no sé la bicicleta sinceramente ahora quienes tenemos a mal a la rápido dejar a ver a quien dejamos debería dejar el que tenga menos nivel acá cual saiger me va a servir mucho porque el teniente sergio es de tipo eléctrico vamos a dejar a quien carajo dejo a dejar a saiter aunque le tiran un treno y se la meten viste de una sacar bueno que tenga corte creo que la parra es que tenía el corte a ver no boludo si este perfecto vamos con parras ok vamos a ver como nos va vamos a la bicicleta ahora sí si por supuesto vamos a entrar acá acá ahora lo de la basura ok lo switch primero vamos a agarrar a pokemon vamos a agarrar a a quagsire no me queda otra ok perfecto vamos a pelear primero vamos a pelear primero con la gente viene a derrotar al teniente search no sé si yo puedo impedirlo no vengo a vender churro no vengo a vender churro terremoto claro agilidad para que si es más rápido terremoto vamos quagsire dale 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 claro claro fluffy me va a sacar a fluffy ahora no yo voy a dejar a guagsire a ver terremoto o sea igual estoy o sea igual estoy nivel 44 contra el 33 más debilidad no hay mucho no hay mucho que pensar bueno 826 le ganamos al caballero cuánto siento haber fallado teniente search ay pobrecito ok acá peleamos contra este el teniente search reconoció mi potencial con los pokemon eléctrico ¿crees que puedes vencerme? te voy a romper el orto un guitarrista perfecto voy a usar un source no voy a gastar un terremoto en un magnamite que está en nivel 27 o sea sentido común o sea me pica el ojo a ver magnamite eh oh no ok perfecto vamos a tirarle yo creo que el surf lo mato volto bueno volto es bien rápido entonces no usa explosión yo creo que el surf le gano bomba sonica ok no me sacaste un carajo otro magnamite no igual aclaro o sea la segunda generación para mí fue mi preferida o sea Kanto y Yoto fueron las preferidas para mí por eso le doy a este juego surf oh increíble voy a acabar contigo vas a echar chispas le voy a partir el orto a ver sería que no me use la explosión el hijo de puta este no me use la explosión porque lo manda la concha de su madre a ver yo le voy a tirar un terremoto a ver que pasa menos mal menos mal menos mal menos mal perfecto bien 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 45 bien va a sacar a electro otro más ok no no quiero cambiar pero terremoto es muy efectivo va a sacar a electrodo ok no no voy a cambiar por favor estoy pensando a ver que hago acá terremoto me queda uno más no hay que tirar terremoto y va a tener que ir al centro Pokémon ok vamos a tener que ir al centro Pokémon ahora a ver si nos curamos rápido ahora digo viste las enfermeras Joy son todas iguales la madre no se preocupó que le salía un engendro una atrás del otro o sea el creador de Pokémon como que o sea un poquito más de originalidad también viste si yo fuera mujer estoy pariendo todos los días lo mismo estaría preocupado eh no que vengo a hacer acá pelotudo tenés que ir para el centro a ver por acá es por acá perfecto déjame pasar a Gordo Choto a ver acá ok perfecto ok en esta parte hay que activar todos los switch o sea hay que buscar en la basura hay que encontrar interruptor 1 y 2 que jode un poquito las pilotas pero bueno es así el juego yo no lo inventé a ponerle ganas a ver vamos a ponernos acá a ver eh ahí oh la concha de tu madre me hace revisar todo oh pero si está abierto está abierto cambió la versión yo me acuerdo que uno tenía que tocar todo 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 acá y le daban los switch bueno gracias Nintendo cambiaste porque antes era un dolor de huevo ok vamos a hacer algo vamos a guardarlo por las dudas bien ahí está guardado a ver la concha de tu madre le vamos a romper el orto alterneta ayer lo vamos a dejar llorando cuando se trata de bocón eléctrico soy el número 1 nunca perdido en la batalla te electrocutaré como hice con el enemigo en la guerra mirá mirá la facha del tipo es un gil es un puto mirá la facha ahora aquí me manda Raichu bueno ese era el duro de él ok terremoto de una vamos a terremoto vamos 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 bien papá bien querido bien 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 a ver Magneton terremoto también para vos doble equipo la puta madre toma la concha de tu madre a papá no es tan hijo de puta que me va a venir con la explosión es tan es tan hijo de puta que me va a venir con la explosión ya me lo estoy viendo ya me lo estoy viendo a ver vamos a poner que no a ver que pasa va a ponerle cara de mala menos mal esperen 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 sos un hijo de puta Watsiger la concha de tu madre a ver otro doble equipo por la bien 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 vamos 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 46 bien 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 a ver otro electro no no quiero cambiar este este me va a venir con explosión este me va a reventar el Watsiger doble equipo quinchap quinchap pelota con el doble equipo toma hijo de puta electa uno ya es el ultimo chau señor el teniente se fue muy facil esperaba más cosas pero nada más cosas perfecto le ganamos al teniente perfecto perfecto vamos a cortar el arbolito chau arbolito da la puta que te parió y otra vez no usamos la bicicleta mira vamos a hacer así ahora vamos a dejar a Parras quizá no nos irá más y vamos a sacar a Cider vamos a curarlo perfecto perfecto el siguiente pueblo y acá lo vamos a dejar vamos a guardar la partida espero que les haya gustado denle like suscríbanse por acá abajo un saludo y un abrazo fuerte acá Yamir de Yamir Poke hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.